Miguel Pizarro, el diputado. Bueno, un saludo a la Junta Directiva de la Asamblea. Yo en primer lugar, quiero hacer una reflexión sobre lo que la fecha implica. Creo que el primer aprendizaje que tiene todo el pueblo venezolano y que yo exhorto a que la bancada del oficialismo hoy entienda es que la violencia no es un mecanismo de resolución de conflictos. Es que la polarización en nuestro país y la división de nuestro país entre dos sectores como si fuésemos enemigos, no soluciona ningún tipo de conflicto. Es que el pensar distinto, precisamente, son herramientas fundamentales para conseguir soluciones a los grandes problemas de la Nación. Hoy, nueve años más tarde, del golpe de Estado del 11 de abril, que nosotros repudiamos, al igual que repudiamos el golpe de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre, nosotros queremos primero ser enfáticos, que no creemos en caminos verdes, que no creemos en las vías armadas para solucionar los conflictos. Yo tenía 13 años cuando ese golpe de Estado. Y hoy en día tengo la posibilidad, gracias al voto popular venezolano, gracias al 52% del pueblo venezolano, de estar en la Asamblea Nacional. Y yo, en primer lugar, quiero decir que en qué beneficia al pueblo venezolano, que nueve años más tarde, teniendo el gobierno, todas las instituciones a su favor, teniendo el gobierno, todos los poderes arrodillados ante su poder, teniendo el gobierno, todas las herramientas en estos últimos años para conseguir a los responsables y conseguir cada una de las responsabilidades y de las culpas que tienen que ver con ese golpe de Estado, hoy en día esta Asamblea Nacional, en lugar de discutir la solución del problema eléctrico de nuestra nación, en lugar de discutir lo concerniente al problema educativo, a las faltas de escuela para que nuestros muchachos no caigan en la delincuencia. ¿Por qué en lugar de estar discutiendo cómo nosotros vamos a salir del tercer mundo y ser un país de progreso y de desarrollo, sin chantaje y sin dependencia del Estado venezolano, hoy estemos discutiendo otra vez un golpe de Estado que ocurrió hace nueve años? Estamos en el cuarto mes de legislatura y el pueblo venezolano espera de nosotros soluciones concretas a sus grandes problemas. Estamos al cuarto mes de legislatura y no es posible que nosotros tengamos como único punto del orden del día la discusión del 11 de abril. Nosotros queremos ser enfáticos en que la deuda social que en el 98 llevó el presidente Chávez a ganar las elecciones de la presidencia de la República, es la misma deuda social que hoy existe en Venezuela. Son los mismos desempleados, son los mismos estudiantes y profesores pidiendo mejoras, es el mismo sistema de salud que cada día está peor y está más deteriorado. Son nuestros enfermeros que hoy están en huelga de hambre pidiendo sus aumentos salariales y sus reivindicaciones laborales. Son nuestros jubilados y pensionados que hoy piden que se les acepte el estatique y esta asamblea nacional negó la reforma a la ley de alimentación dentro de la discusión de la agenda legislativa de este año. La deuda social que tiene nuestro país se va a traducir en votos en el año 2012, porque a nosotros no nos hacen falta armas, a nosotros no nos hacen falta fusiles, a nosotros no nos hacen falta ser insurrectos, porque estamos convencidos que a partir del año 2012 una nueva alternativa gobernará este país. Esa nueva alternativa hoy se ve representada en la mesa de la unidad democrática. Nosotros hoy estamos más convencidos que nunca que los errores del pasado deben servir para aprender y no repetirlos en el futuro, pero la historia no debe ser una excusa para vivir eternamente de ella. La historia no debe ser para nosotros un salón donde nos podemos encerrar y a través de ella justificar las cosas que hacemos. Nosotros no podemos justificar que haya una nueva ley habilitante para el Presidente de la República, habiendo una asamblea nacional electa y legítima para discutir sus problemas. Nosotros no podemos avalar que en nombre de la historia, hoy en día se creen milicias y se pretenda, mediante el decreto del Ministerio de Defensa, meterlas a la educación integral venezolana y que los milicianos enseñen la instrucción premilitar y la defensa integral de la nación a nuestros chamos de bachillerato y a nuestros muchachos de primaria. Nosotros no podemos permitir que en nombre de la historia aquí se siga polarizando el país. Y que se nos siga dividiendo entre dos tendencias que no existen. Porque ese país que ustedes dibujan de dos tendencias enfrentadas no es lo que está en la base de nuestro país. Cuando nosotros vemos a personas una tendencia de la otra que se les va a la luz, que no les llegan los servicios a la casa, que se les prometen 150 mil viviendas y a la fecha no vamos ni por una cuarta parte de ellas. Ese país no es el país polarizado que ustedes dibujan y que ustedes pretenden hoy en día redimensionar. Este es un debate que pretende poner a Venezuela otra vez entre dos polos. Y es importante decirle al pueblo venezolano que aquí no existen dos polos. Aquí existen quienes se pretenden enquistar en el poder y en nombre a la historia, hacer desmanes y violar la constitución. Y existe una alternativa democrática que está convencida de que la reconciliación nacional, el diálogo, el respeto entre las tendencias y la discusión diáfana y abierta es la solución para nuestros problemas de la nación. Todos somos necesarios. Obreros, estudiantes, empresarios, parlamentarios y gobierno nacional, todos no podemos vernos como enemigos. Es hora de que ustedes superen el rencor y superen el odio que tienen en sus corazones y que empezamos nosotros a hablar de reconciliación, que es lo que pide nuestra nación. Que empecemos nosotros hoy a hablar de soluciones a nuestros problemas. Nuestro país, nuestros electores, y estoy seguro que son los de las dos tendencias, nos eligieron para que nosotros discutiéramos sus problemas. A los familiares que perdieron hijos, hermanos y personas en esos hechos acaecidos, el 11 de abril, el 12 de abril, el 13 de abril, nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestro sentido pésame. Porque los muertos fueron de las dos tendencias políticas. Aquellas personas que hoy en día, desde aquel lado, creen que nosotros vamos por los caminos verdes, compañeros, espérense, nosotros tenemos nuestras elecciones primarias para elegir al próximo presidente de la República y los refrendaremos en las elecciones abiertas de diciembre del 2012. Y hoy, también es importante que recalquemos acá que esto no es una competencia de quién es el más patriota y quién es el más venezolano. Porque aquí a todos nos duele nuestra nación. Aquí a todos nos duele lo que sucede día a día cuando matan a los chamos en la calle. Aquí a todos nos preocupa que cada día más chamos no entren a primer grado y que tomen el camino de la delincuencia porque el sistema educativo venezolano no está funcionando. Aquí a todos nos preocupa hoy en día que no haya viviendas y no haya un sistema de salud integral que permita que las personas no se mueran en los hospitales por falta de insumos. Nosotros, hoy en nombre de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, hacemos un exhorto al partido de gobierno y a sus diputados a que esta sea la última vez que nosotros discutemos problemas anacrónicos y que empecemos a discutir los grandes problemas de la gente. Nosotros somos garantes y ese compromiso lo tenemos ante la historia, ante la patria, de que no avalamos ningún golpe de Estado, ni pasado, ni futuro. Y que de aquí en adelante lo que se ha visto en estos últimos años y lo que verán concretado en el 2012 es la construcción de una gran alternativa democrática que cree que el respeto, la tolerancia y la inclusión son los tres pilares fundamentales para que nosotros podamos sacar a Venezuela de la profunda crisis en la que hoy vive. Por último, yo quiero recalcarlo, a nosotros no nos hacen falta fusiles, a nosotros no nos hace falta la insurrección, porque tenemos el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano y en el 2012 llegará una nueva alternativa democrática al gobierno de la República Venezolana de Venezuela. Muchísimas gracias, señores diputados. Muchísimas gracias, Junta Directiva.